Y continúa la pretensión de los organismos internacionales de interferir en la soberanía mexicana. Esta vez el FMI expresó su preocupación por las recientes reformas judiciales en México que establecen la elección de jueces y de la Suprema Corte a partir de 2025. Según el organismo internacional, estas reformas pueden generar importantes incertidumbres sobre la efectividad y cumplimiento de contratos y la predictibilidad del Estado de Derecho. Por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum se plantó y puso al organismo en su sitio. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Veamos. Sheinbaum están en guerra. La presidenta de México ha decidido enfrentar a uno de los organismos internacionales más poderosos. Y el FMI no tardó en reaccionar. En su último informe, el FMI recordó las proyecciones de crecimiento económico para México, atribuyendo el ajuste a las reformas constitucionales que Sheinbaum ha promovido con un tono de firmeza inquebrantable. Según el FMI, estas reformas traerán incertidumbre y afectarán el crecimiento que ahora se estima en 1,5% en lugar del 2,2% que se había pronosticado previamente. Lo que el FMI no dijo explícitamente, pero que resuena entre líneas, es que esta no es solo una cuestión de proyecciones o números. Hay algo más profundo. Una lucha de poder entre un organismo acostumbrado a imponer su agenda y una presidenta que no está dispuesta a ceder ni un milímetro ante las presiones internacionales. Sheinbaum, con su equipo, ha apostado por reformas que buscan reconfigurar el país desde sus cimientos y eso es algo que incomoda a quienes pretenden que México siga jugando el mismo juego de siempre. El FMI, con su retórica técnica y sus advertencias calculadas, apunta a la reforma judicial y a una necesaria reforma fiscal como los pilares que México debería implementar de manera clara y predecible. Pero Sheinbaum tiene otras prioridades. Sus reformas están diseñadas para romper las estructuras que durante años han mantenido al país en una trampa de bajo crecimiento y alta dependencia de organismos externos. Ella sabe que el costo puede ser alto, pero está dispuesta a asumirlo. ¿Qué es un recorte en las proyecciones del FMI frente a la posibilidad de transformar el país a largo plazo? Los datos que el FMI ha presentado pueden parecer fríos y calculados, pero detrás de ellos hay más que simples proyecciones económicas. El fondo señala que la desaceleración económica en el 2025 estará vinculada con restricciones de capacidad y una política monetaria restrictiva. Pero también se debe a las tensiones en la relación entre México y Estados Unidos, su mayor socio comercial. En un contexto en el que el crecimiento de la economía estadounidense ha comenzado a ralentizarse, México enfrenta el desafío de diversificar su economía y buscar nuevos aliados comerciales. Algo que Sheinbaum ha dejado claro como una de sus prioridades. Sin embargo, el fondo parece obviar la resistencia que Claudia Sheinbaum ha mostrado ante sus chantajes disfrazados de recomendaciones. Bueno, bienvenida Margarita, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal la noticia de México? ¿Cómo siempre metiendo sus nariz? Bueno, ante todo, mi saludo para ti, Beth. Y lo primero que me impresiona en este caso es la intempestiva reacción del FMI que preside Cristalina Georgieva sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum a través del recorte del pronóstico de crecimiento para la economía mexicana a 1,5% para este año. Y que no es otra cosa que una modalidad de castigo. ¿Por qué digo esto? Mira, yo lo veo como una sanción encubierta que suelen aplicar ellos contra todo aquel gobernante que ose mostrar señales de independencia económica, judicial y política, como lo hizo la mandataria mexicana al defender la reforma judicial que acaba de aprobarse en su país. Sin embargo, este ajuste drástico, y ve, que le ha hecho el FMI a México no tomó a Sheinbaum por sorpresa. Es más, yo te diría que ella lo esperaba, porque lo que ha hecho el FMI es dejarse arrastrar por rumores, por críticas anticipadas que generaron ciertos elementos opositores dentro de México en torno a esa reforma judicial, a tal punto que lograron desatar una polémica donde las intenciones estaban muy bien claras, marcar un efecto negativo sobre la inversión privada y un impacto también adverso en las inversiones de Estados Unidos en México. Recordemos, Yvette, que el primero que se plantó frente a Sheinbaum fue el embajador estadounidense en México, Ken Salazar. Incluso este cortocircuito provocó una pausa en las relaciones entre el mandato de Andrés Manuel López Obrador y Estados Unidos debido a críticas que el diplomático estadounidense manifestó sobre la reforma del Poder Judicial. Así que cuando tú hablas, o cuando se habla en el video de la palabra incertidumbre, la sembraron ellos, Yvette, fueron ellos los primeros que pusieron la dinamita en el lugar. Entonces, después que levantó tantos revuelos en contra de la reforma, de una manera que deja ver claramente la injerencia gringa en los asuntos mexicanos, pues ahora ¿qué hace Ken Salazar? Ahora empezó a recular y está diciendo que la relación entre ambos países está por muy buen camino, incluso reiteró que la relación entre ambas naciones no tiene ninguna pausa, ni lo habrá, pues el intercambio es fuerte y hay un buen diálogo y buena colaboración. Claro, a él le preocupa que se le caiga México porque las amenazas tú sabes cuáles son. Ahora es un socio económico importante, pero hay un bloque que se está formando en el mundo y al cual están sumándose muchísimos países que le va a hacer la competencia, ya de hecho se la está haciendo, a Occidente y a Estados Unidos en general, que son los BRICS. Pero bueno, para no irnos por las ramas y para otro lado, ya Estados Unidos sembró la duda y el Fondo Monetario Internacional, que se muestra plegado a los designios de Washington, apareció ahora con medidas como esta para intentar presionar al gobierno mexicano, poniendo como pretexto eso de la reforma judicial y está creando importantes incertidumbres sobre la eficacia de la aplicación de los contratos y la previsibilidad del Estado de Derecho. Mira por dónde vienen. Es por eso y por esa razón, Yvette, que George Eva desliza advertencias a Chambon diciendo que es fundamental que esta reforma judicial se implemente de una manera clara y predecible que garantice la independencia y el profesionalismo del Poder Judicial. Cuando ella usa la palabra profesionalismo, está tratando de cuestionar el aporte popular que va a tener porque las elecciones para los jueces y demás van a salir del pueblo. Entonces está por eso sugiriendo que haya profesionalismo, porque quiere que sigan los mismos que han estado siempre, que son los que cumplen a rajatabla y a ojos cerrados todo lo que pida Estados Unidos. Y bueno, quieren eso, quieren fortaleza del Estado de Derecho. Y eso al menos fue lo que recomendó ella también en las conclusiones de un informe preliminar producto de una visita oficial que mandó con un equipo del FMI a México. O sea, ese fue el resultado. Hicieron un informe y eso fue lo que le dejaron de recomendación a Claudia, que tú sabes bien que ya tiene apenas 18 días, te asumió. Que fue el día primero de octubre, 18 días que es presidenta y ya le ha parado el carro a medio mundo. ¿Es o no? ¿Es así, eh? Y ve. Es que, Margarita. Te decía que el día primero de octubre. Ha sido un permanente ataque desde antes de la posesión de Claudia Sheinbaum hacia México y sus estrategias de cambio. Realmente todo lo que es cambio les aterra y una de las estrategias que tienen estas entidades internacionales es precisamente intentar frenar estas situaciones de alguna manera. Es, además, yo diría que un insulto hacia el pueblo mexicano cuando se trata de calificar la posibilidad de elegir los jueces, por ejemplo, o la corte, con el voto popular, como si se tratara de cualquier parroquiano que se postula, cuando sabemos que tienen que cumplir unos requisitos, que tienen que presentar sus currículos, sus hojas de vida, con su trayectoria, sus titulaciones, su experiencia. O sea, esto no es un juego, esto no es improvisado. Y eso es lo que nos quiere hacer ver, tanto en primera instancia, pues, el embajador en su momento, cuando todavía estaba AMLO, y ahora, pues, estuvo la ONU también involucrada en estas calificaciones y ahora, pues, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ellos acuden a los pronósticos, ¿no?, a estos pronósticos que tanto les gusta hacer diciendo que se va a disminuir esta expansión económica en un 1.5% y que este retroceso, pues, sería un impacto de acuerdo a la capacidad productiva como efecto imprevisto de las reformas institucionales. O sea, están obligando y forzando, como sea, Margarita. Forzando, anticipándose, forzando, instalando incertidumbre cuando todavía no hay razones ni fundamento para hacer ese tipo de pronóstico o aceleraciones. Agoreros son agoreros. Total. Adicionalmente, pues, lo ponen como si fuera una consecuencia de, ¿no? Entonces, yo hago reformas institucionales, luego la economía está dañándose por eso. Yo no sé en qué cabeza cabe, no sé si realmente son economistas o no sé en qué punto de su imaginario están puestos, pero una cosa no tendría que ver la otra porque definitivamente la capacidad productiva de cada uno de los sectores, pues, va a tener sus procesos propios. Ahora, que digan que va a haber incertidumbre porque los inversionistas extranjeros están a la expectativa, pues, eso pasa en todos los cambios de gobierno, Margarita, eso ocurre. Mira, aquí, por ejemplo, cuando ganó el presidente Petro, lo primero que dijeron fue que se iba a disparar el dólar y que íbamos a entrar en un problema, pues, terrible económico y no pasó. No, eso todo el tiempo lo están diciendo, ¿no? Están creando pánico, además pánico económico con el fin de que se hagan otros cambios o mantener los mismos elementos a conveniencia, ¿no? Entonces, hablamos de un aumento. Ellos dicen que se afecta la producción, se aumenta la aversión al riesgo global y la desaceleración económica de Estados Unidos, es lo que habla este organismo del Fondo Monetario Internacional. Ellos siempre se meten en todas partes, Margarita, y buscan, como sea, interferir en las decisiones de las soberanas de un país. Ya lo hicieron en Argentina y hicieron, claro, con el beneplácico de su presidente, pues, hicieron y deshicieron y endeudaron aún más al pueblo argentino, que finalmente, pues, es quien sufre las consecuencias, ¿no? En este caso, México, pues, se están encontrando contra una pared de hierro porque ni AMLO ni Claudia Sheinbaum iban a ceder de ninguna manera a sus pretensiones. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Veamos. Exige que se implemente de manera clara y predecible lo que en realidad puede leerse como una invitación a que el Poder Judicial mexicano siga siendo controlado por las mismas élites de siempre, aquellas que nunca se han preocupado por las verdaderas necesidades del pueblo mexicano. Pero Sheinbaum no está dispuesta a seguir ese camino. La reforma judicial que propone Sheinbaum tiene como objetivo precisamente desmantelar esos intereses enquistados en el sistema de justicia mexicano, asegurando que éste realmente funcione para los ciudadanos y no para grupos electos de privilegiados. Y esa es una de las razones por las que el FMI se muestra tan crítico. Para ellos, garantizar la independencia y el profesionalismo del Poder Judicial implica mantener las cosas como están. Pero Sheinbaum sabe que la verdadera independencia y profesionalismo solo se alcanzarán cuando se erradiquen las prácticas corruptas que ha mantenido al país estancado durante décadas. El FMI también sugiere que México debería poner en marcha una reforma fiscal integral al comienzo de la nueva administración, para reducir el déficit y priorizar el gasto público. Aquí es donde las cifras empiezan a jugar un papel crucial. México ha registrado un déficit fiscal moderado en los últimos años, pero la deuda pública ha crecido en relación al PIB. Sin embargo, Sheinbaum no está enfocada solo en reducir el déficit por reducirlo. Para ella es más importante invertir en el desarrollo de capital humano y físico que simplemente seguir las recetas neoliberales que han dejado a países enteros atrapados en una espiral de recortes y pobreza. Mientras tanto, los mercados están atentos. Las recientes reformas institucionales han generado un clima de incertidumbre entre los inversionistas. Pero Sheinbaum confía en que su visión a largo plazo atraerá el tipo correcto de inversión. Aquellas que están alineadas con los intereses del pueblo mexicano, no con los especuladores internacionales que buscan ganancias rápidas. Las recomendaciones del FMI, por el contrario, parecen diseñadas para calmar a esos inversionistas. Aunque eso signifique sacrificar el bienestar a largo plazo del país. El fondo advierte que la inversión a riesgo global está en aumento, lo que podría afectar aún más a México. Pero la presidenta sabe que este es el momento de actuar con determinación. Los datos muestran que, a pesar de las dificultades, la inflación ha comenzado a ceder y podría alcanzar la meta del 3% en el mediano plazo, según el propio FMI. No obstante, el escenario que dibuja el fondo es uno del que está el crecimiento. Sigue bajando, con una proyección de apenas 1,3% para el año siguiente. Pues, Margarita, una ventaja que tiene Claudia Sheinbaum es que tiene una posición muy contundente y muy clara sobre las estrategias que va a seguir, o su línea que va a seguir en estos próximos años de su gobierno. Ella mantiene claridad sobre el tema de la economía, sobre la solidez que tiene. Ella hizo énfasis en que, por supuesto, ha habido un leve estancamiento a nivel de la producción agrícola, pero que esto ocurre a raíz de condiciones de sequía por las que pasó el país. Entonces, los pronósticos para el crecimiento de esta producción agrícola, pues, ya de acuerdo con las obras que se hicieron a través de los sistemas de riego que dejó el presidente López Obrador, pues, hay mejores condiciones para la mayor parte del país y fomentar esta producción agrícola. La economía en general, la economía mexicana, se encuentra, pues, en un buen nivel y, obviamente, hay que hacer refuerzos, pero ella está manejando o tiene claridad acerca de estos temas. Sin embargo, pues, tú sabes, el FMI siempre va a poner su pero, siempre va a hacer sus recomendaciones, que yo no diría que son recomendaciones, Margarita, yo diría que son imposiciones, porque les fascina y les fascina ver endeudados a los países latinoamericanos y mantenerlos bajo su dominio, ¿no? Creo que eso es como la intención de siempre de ellos. Mira, me gustaría referirme nuevamente al equipo ese del FMI que mandó la Giorgieva para México a, digamos, inspeccionar, auditar cómo estaba la situación y dejar esas recomendaciones entre comillas. A todas estas, ¿qué ustedes creen que respondió la presidenta Sheinbaum a quienes fogonean esa incertidumbre? Bueno, yo creo que ella se comportó como toda una diplomática, porque fíjate que la respuesta que dio fue para tranquilizar a los que más alboroto armaron por el tema este de la reforma judicial, que fueron las autoridades de Estados Unidos, porque Sheinbaum les aseguró en la cumbre de alto nivel entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos, que se hizo recientemente en el Palacio Nacional, que la reforma judicial fortalece el Estado de Derecho en México y que sus inversiones están seguras en ese país. O sea, para que Estados Unidos no esté armando tanto alboroto, ni poniéndose tan nervioso, ni armando, ni tergiversando las cosas, manipulando la información, porque eso es lo que hacen. Después de una conferencia de prensa, ella aseguró que se busca que haya certidumbre y confianza, además de considerar que este diálogo va a ser muy importante para el inicio del gobierno, en donde espera que se anuncien varias inversiones. Supongo que ya a estas alturas esas inversiones tienen que haber sido informadas y publicadas, así que más adelante pudiéramos ponernos al tanto de eso. Además, por si alguien tenía dudas, destacó que México, Estados Unidos y Canadá representan cerca del 30% del PIB e indicó que México pasó a ser la economía número 15 a la economía número 12 del mundo y que la relación comercial es cada vez más importante. Tranquilitos, no se preocupen, no tengan miedo, no se comen a nadie, esto lo digo yo a título personal. Bueno, y eso es para que no armen tanta algarabía que en realidad lo que están expresando es temor de que se les caiga el socio comercial tan próximo, tan importante que es México. Esa es la realidad. Eso es verdad, Margarita, pues definitivamente hay que bajarle al pánico y darle todo el voto de confianza a una persona que tiene toda la trayectoria y todos los méritos para llevar al país adelante. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Entender esta disputa radica en el contexto global. El FMI ha estado bajo el escrutinio de varios países en desarrollo que han comenzado a cuestionar su papel en la economía global. México, bajo el liderazgo de Sheinbaum, está alineándose con esos países que buscan una mayor autonomía económica, reduciendo su dependencia de organismos internacionales que históricamente han impuesto condiciones a cambio de préstamos o asistencia financiera. Los tiempos han cambiado y México está buscando nuevos caminos, lejos de las políticas de ajuste estructural que han asfixiado a tantas economías en el pasado. En cuanto a los números, la realidad económica de México es compleja. Con un crecimiento estimado de 1,5%, la situación puede parecer desalentadora, pero los analistas más cercanos a Sheinbaum señalan que este es solo un bache en el camino hacia una transformación más profunda. El comercio exterior sigue siendo un pilar importante para la economía mexicana. Y aunque el FMI sugiere que la desaceleración de Estados Unidos tendrá un impacto negativo, Sheinbaum ha estado trabajando para fortalecer los lazos con otros mercados. Incluidos China y América Latina. La guerra con el FMI no es solo retórica. Se trata de una batalla por el futuro de México y su posición en la economía global. Así es, Margarita. Además, pareciera que se les olvida que una de las batallas más grandes que tiene México es precisamente contra la corrupción y contra otras líneas, ¿no? Por favor, lícitas, amenazas, ilícitas que ya sabemos y conocemos de sobra. Entonces, todo esto, cuando se busca estos cambios, por ejemplo, a nivel de la reforma judicial, es precisamente enfocado allí, en eliminar esa corrupción que tiene carcomido el sistema judicial y que ha sido también parte del auge de estos grupos de personas que hacen negocios con otras sustancias, ¿no? Así que ya las tenemos más que identificadas. Entonces, obviamente, es parte de lo que el gobierno busca cambiar y, no sé, pareciera que no les interesara que eso cambie. Mira, de todas maneras, yo veo muy firme en su postura a Claudia Sheinbaum con respecto a seguir para adelante con la reforma judicial. Se le ve resistiendo los ataques no solo desde Estados Unidos, desde el FMI, desde la ONU y del personal incluso del sector judicial de su país. En la conferencia mañanera que ella está dando, siguiendo, por supuesto, la tradición que ha heredado de AMLO, le contestó muy rotunda a la jueza Nancy López, que había ordenado eliminar la publicación del diario oficial de la federación. Y ella le dijo, la reforma va. O sea, se le está enfrentando hasta esta misma gente opositora dentro del país. Incluso mencionó que la reforma al Poder Judicial tiene varias etapas con los jueces, con los magistrados y con las ministras, y que además establece un tiempo, que son 180 días, los estados y la Ciudad de México para cambiar sus constituciones. La verdad, yo te digo, Ivette, no creo que haya dudas sobre la interesa y la capacidad de esta gobernante mexicana, porque desde que ella asumió su cargo, apenas el primero de octubre este que pasó, viene parándole el carro a todo el que intenta socavar su autoridad, la autoridad de la que ha sido investida, por supuesto, y lo hace con muchísima valentía, sobre todo conociendo la virulencia de los ataques, que vienen también porque es mujer, la primera que asume la presidencia de México en la historia. Y AMLO se despidió con una imagen en alto, conquistó a los mexicanos con su carisma, pero de Claudia Sheinbaum, mucho tenemos para ver todavía en su tránsito por el cargo. Ya hay pruebas de que tiene un carisma natural, tiene una capacidad extraordinaria de conectar con la gente, y demás está decir que su trayectoria de científica, política, ha estado marcada por su perseverancia, por su convicción, por su liderazgo, como ex jefa que fue del gobierno de la Ciudad de México, y ahora presidenta del país, ha demostrado ser una líder fuerte y decidida. Así que no cabe dudas de que en México hay una mujer que sabe llevar puestos los pantalones. Así es, Margarita. Bien. Creo que hasta acá el comentario del día, espero o esperamos haber contribuido modestamente a ganar en elementos sobre este tema de impacto en la relación entre México con su vecino del norte y de tierras más allá también. Así que gracias por los minutos que nos han dedicado. Si les gustó y nos quieren dejar un like, bienvenido sea. Así que, Ivette, tuyos los micrófonos. Así es, Margarita. Les damos las gracias a nuestra audiencia que siempre se encuentra con nosotros, que siempre nos acompaña, nos da sus likes, sus comentarios, para llevarles a ustedes una información veraz, imparcial y siempre a profundidad en estos análisis que trascienden la noticia. Los invitamos a formar parte de la comunidad de nuestro canal Prensa Alternativa. Suscríbanse y formen parte de esta comunidad de la patria grande, el proyecto liderado por nuestro director Juan José del Castillo, el J. Por ahora los dejamos con la frase del día. A cada espíritu de progreso se le oponen un millar de mentes mediocres designadas para custodiar el pasado. Maurice Mesterling. Los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.